ok amigos de youtube ahora les traigo un unboxing de una figura de la marca 3i esta figura amigos la compre en la pagina de ebay ok vamos a ver aqui aqui esta una en la pagina de ebay aqui esta la informacion de la figura su nombre y el precio 330 mas 25 del envio ok aqui hay unas fotos de la figura ok vamos a sacar la figura de la caja ok amigos voy a pausar el video para sacar la caja ok amigos ya esta aqui afuera la caja vamos a quitarle los plasticos y voy a sacar la caja de la caja ok amigos le voy a quitar su plastico protector y voy a sacar la figura de la caja ok ian y voy a sacar la caja de la caja ok amigos aqui esta ya la figura Vamos a ver que es esto Oh, esta es una indicación para las baterías Ok Vamos a sacar completamente la figura amigos Ok amigos, aquí está allá afuera por completo la figura La figura tiene de altura amigos 16 pulgadas Está diseñada por Ashley Wood Es de la serie Evenfall Tiene iluminación en sus cuatro ojos En los dos de su cabeza y en los dos de su pecho Y necesita tres baterías AG1 Las cuales no vienen con la figura Se tienen que comprar por separado Son de este tipo amigos Pequeñita Necesita tres de estas Ok Como podemos ver La figura está increíble Está de lujo Excelente figura Muy bien detallada Excelente aplicación de pintura Y como no Si es un TRIEY Y es que este es uno de sus puntos Donde más destacan las figuras de TRIEY En la aplicación de su pintura Así como el asombroso diseño de sus figuras Ok amigos Vamos a echarle un vistazo de cerca Aquí en esta parte amigos Tiene un texto No sé si lo alcancen a ver Es muy pequeño Las letras están muy muy pequeñitas Y de este lado de su hombro también Las letras están muy pequeñas Y hay unas letras pequeñas Todavía más Más pequeñas Como ya les había dicho La figura está completamente articulada Vamos a mirarla de lado Vamos a mirarla de atrás En esta parte amigos Esta es una tapita Se le quita Y ahí es donde se le colocan las baterías En este punto amigos Tiene unas pequeñas ventilas Estas se abren Este detalle se mira muy muy bien Aquí también de este lado Ahí está Y aquí está Y aquí está ¿Qué es la desgracia? Es ese aspecto de desgaste y de óxido que dan el efecto de como si la figura hubiera pasado por mil batallas Y es en ese punto donde alcanza un alto nivel de realismo Y como no amigos, miren la aplicación de la pintura Hacen mirar a la figura como si en realidad fuera de metal, de fierro Y hacen ver el efecto de óxido Ok amigos, voy a pausar el video para colocarle las baterías Ok amigos, aquí ya se le colocaron las baterías a la figura Vamos a ver como se mira Es aquí donde se mira la calidad de una figura Aquí hay un detalle, tal vez ustedes no lo puedan mirar Pero en los vidrios de sus ojos, en el plástico Se ve el efecto de óxido también No sé si lo puedan captar Pues es así como se mira la figura amigos Aquí están ya sus cuatro ojos iluminados Se mira muy bien Y pues tuve que apagar la luz para que se apreciera mejor Ok amigos Aquí ya encendimos la luz de nuevo Ah, una cosa que se me olvidaba La figura cuenta con 61 puntos de articulación Incluyendo los dedos también No sé si me olvidaba No sé si me olvidaba Pues ok amigos Eso es todo Gracias por ver el video Nos vemos en la próxima No sé si me olvidaba